¡Voy a tirar de nuestra cosa! ¡No, si no me lo cuento! ¡Este es Mariano, no! ¡Eh, no era eso! ¡Voy a tirar otra cosa! ¡Estamos hablando de la bomba! ¡Voy a tirar calentón! ¡Voy a tirar un petal de mierda! ¡Ah! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Ahí está! ¡T originarón! ¡Contador Candula! ¡Contador Candula! ¡Otra versión! ¡Carlito Russo se ha dado dos filas más allá! La idea era que los tiene Carlito Russo por al lado, puede grabar. ¡Acá hay un techo! ¡No, yo no los tiro! ¡Silenciado! ¡Osté el huevo saco! ¡El huevo saca! ¡Toma los ojos! era tu confesor me enciende yo estaba en la mitad del aula de la mitad del aula me tiro pasa todo rasando la cabeza pega en el marco y cae y este boludo que estaba ahí abajo el boludo el boludo que está filmando apagalo y dije ¿qué pasa? ¿qué pasa? esto lo que hizo fue yo le iba a decir cura por eso está filmando todo filmate vos puto después decí lo que hacían pero la has tirado vos entonces vos no y la bombita y la bombita de olor roja roja y la bombita